Este miércoles 25 de mayo se registró un sismo en la zona del Pacífico de Nicaragua, el cual tuvo una magnitud de 5.1 grados a 62 kilómetros al suroeste de Masachapa. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, inmediatamente tuvo comunicación con la ciudadanía, recordando siempre mantener la calma en este tipo de eventos naturales. Se dio un temblor de 5.1 de magnitud. Las costas nuestras del Pacífico, ahí por Masachapa, 62 kilómetros al suroeste y 29 de profundidad, 5.1 de magnitud. Hemos estado pendientes. Recordó también que hay que tener siempre preparados los planes multiamenazas desde cada hogar. Asimismo, enfatizó que es importante seguir actualizando los planes de respuesta ante cualquier tipo de eventualidad. Hasta el momento no se han dado réplicas, esperamos seguir así, pero es importante informarnos y saber aplicar todos los protocolos que hemos venido aprendiendo a través de los años para protegernos, proteger a nuestras familias, nuestros hogares, protegernos en cada comarca, comunidad y barrio de nuestra Nicaragua. SINAPRED, INETER, Defensa Civil y otras instituciones afines se activan para cada una de estas situaciones gracias a la comunicación constante que se mantiene según orientaciones del Gobierno Nacional. 5.1, 29 de profundidad, 62 al suroeste de Masachapa a las 12 y 59, es decir, a la una de la tarde. Y quedamos pendientes y vigilantes y además todos informados para atender cualquier emergencia mayor. Para Crónica, TN8, Darwin Castellón.